Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, soy Lord Zirdrax. Hace ya mucho tiempo que no toco la sección de las entrevistas a Masashi Kishimoto. Le estoy quitando el polvo a este canal porque la verdad es que me desencanté. Porque en el último vídeo empecé a leer una serie de preguntas que el entrevistador ahí no atinaba al tío. El chavo no le daba bien a la tecla con preguntas muy aleatorias, muy random. Y tampoco tenía unas visitas demasiado esperables. No me entusiasmaban mucho las visitas que tenía como proyecto en sí la sección. Y digamos como que la abandoné, ¿vale? El caso es que no era en sí la sección que fuese mala o que no despertas interés o que no gustaba. Sino que era con que estaba coincidiendo con el retroceso que empezó a dar YouTube. Porque empezaba a disminuir las visualizaciones del canal. Empezaba, bueno, a tener menos repercusiones en la comunidad de Naruto. Y digamos que, bueno, que la abandoné un poco. Parece que cada vez que empiezo con un vídeo de esta sección tengo que dar alguna explicación. Porque en su origen esta sección iba a ser mensual. Y la idea partía de que quería subir contenido semanal. Ahora sí lo he conseguido, pero reduciendo un poquito el nivel de calidad para estandarizarlo un poco. Y a mí me gustaba que cada vídeo fuese, pues, muy original, ¿no? Como podéis ver, esto lo estoy improvisando. No me he preparado ninguna clase de guión. Y bueno, el caso es que las anteriores entrevistas las había sacado de los data books. A ver, de los cuatro data books hay dos en los que aparecen entrevistas a Kishimoto. Y por tanto dije, bueno, pues voy a aprovechar este conocimiento, voy a aprovechar esto para disponérselo a la gente, de la comunidad, del canal, en fin, con todos vosotros. Y básicamente no había vuelto a retomar la sección porque tenía que volver a buscar entrevistas y tenía que contrastar el origen de estas entrevistas. Y bueno, no había vuelto con estas entrevistas, aparte de por lo que os he comentado antes. También porque no tenía otras fuentes fidedignas y bueno, me he puesto a buscar y al final he encontrado una, que es de cuando Kishimoto terminó el último capítulo del manga. Y por tanto hace ya un tiempo de esta entrevista, pero es del final, final, final. Así que va a haber un salto bastante grande entre la segunda entrevista del canal y esta, porque digamos que nos vamos a saltar todos Shippuden. La segunda entrevista que subí en el canal era del principio de Shippuden y esta va a ser del final. Así que nos saltamos todas las entrevistas que le pudieron haber hecho a Kishimoto, pero igualmente tranquilizados porque yo esto lo voy a ir ordenando, digamos que cronológicamente. Así que bueno, vamos a empezar ahora con esta entrevista que, bueno, he visto interesante y como podéis ver está hecha justo después, pocas horas después de que terminase el último capítulo del manga. Con lo cual creo que es un poco morboso, ¿no? Entrar a saber las sensaciones del autor en el último momento de su carrera como mangaka de la serie que le ha encumbrado, que le ha llevado al monte Olimpo. Así que bueno, creo yo que puede interesaros y por tanto hago este vídeo. ¿Os interesan las entrevistas a Masashi Kishimoto? Pues entonces no podéis perderos este vídeo. ¡Suscríbete! Ya leído, ¿de acuerdo? Así que bueno. Aclarado eso, comenzamos con la entrevista a Kishimoto. A partir de ahora comienzo a leer. Como muchos sabrán, este 10 de noviembre marcó el final de una carrera de 15 años para Masashi Kishimoto con su mundialmente conocido manga Naruto. Ese mismo día, el periódico japonés Yasahi Shinbun publicó una entrevista hecha apenas horas después de que el autor completara el último capítulo de la obra. Entrevista a Masashi Kishimoto, autor de Naruto. Pregunta al entrevistador, ¿qué sientes ahora? A lo que responde Kishimoto, ya que acabo de terminar el último episodio hace menos de 12 horas, no tengo ningún sentimiento real de que Naruto haya terminado. He tenido que cumplir con un plazo cada semana durante 15 años, así que aún siento que hay una fecha límite para la semana que viene. Pensé en muchas cosas que hacer después de terminar la serie, pero no sé por dónde empezar. Quiero hacer algo que no sea un manga, pero no te preocupes, seguiré creando manga. Pregunta al entrevistador, ¿cuándo decidió poner fin a Naruto? A lo que responde Kishimoto, Desde que la obra se serializó, estaba determinado a ponerle fin al manga con una batalla entre el protagonista Naruto y Sasuke, quien había sido su rival desde el comienzo de la historia. Eventualmente me decidí los detalles, poco a poco, cómo deberían luchar entre sí, amigos o enemigos, sus sentimientos y diálogos, mientras dibujaba la serie. Hace alrededor de dos años, empecé a sentir que la historia se acercaba al final. Cuando la serie comenzó, el editor responsable de mi trabajo me dijo, continúa la serie por al menos cinco años. El trabajo duro de seguir dibujando a Naruto para la revista semanal ocasionalmente me hacía pensar qué gusto me daría terminar la serie. Yo no creía que Naruto duraría 15 años. La historia se prolongó por un periodo de tiempo tan largo porque los personajes se engancharon. Y esto lo pone entre comillas, ¿de acuerdo? Se engancharon. Cuando intentaba ofrecer rápidamente una respuesta a las cuestiones planteadas en la historia, los personajes no me lo permitían. Si yo les hubiese hecho actuar a mi gusto, la realidad se habría perdido. Aquí hay que entender que sí que es cierto que hay algunos personajes que requieren su ritmo, que requieren explicarlos para que todos los lectores lo comprendan, ¿de acuerdo? Que no todos estamos en la cabeza de Kishimoto como para poder extraer la información y poder comprender bien la trama. Sí que es cierto que una trama, un guión, un argumento requiere su tiempo, requiere que esté bien contado, requiere de sus matices, sus detalles, para que la historia tenga mayor sabor, mayor sentido, etc. Esta lógica que aquí dice Kishimoto se podría aplicar también a su obra, el final. Desde mi punto de vista y el punto de vista de mucha gente, tanto lectores como creadores de contenido en YouTube y otras webs, coincidimos en que el final de Naruto está hecho de forma muy apresurada en el manga. En el anime está divinamente hecho, ¿vale? En el anime corrigieron eso y me parece fantástico. Pero en el manga sí que es cierto que es todo muy apresurado, es muy rápido y me hubiese gustado un poco más de ese desenlace a fuego lento. Así que eso sería aplicable a esto que alega aquí Kishimoto, que ese final, bueno, yo le vi esas ganas apuradas de terminarlo. Pero bueno, igualmente son 15 años, 15 años con unos plazos semanales, un trabajo infernal desde mi punto de vista y que te tiene que gustar muchísimo. Así que yo me inclino y se los reconozco al mangaka desde el más humilde hasta a Ichiro Oda, ¿vale? O a Masashi Kishimoto o a todos sus rivales. Porque hacen un trabajo espectacular. Os recomiendo una serie, un manga o un anime llamado Bakuman, que realmente está centrada en la vida de dos chavales que quieren ser mangakas. Y digamos que reflejan muy bien todo lo que es el estilo de vida de un creador de manga, ¿vale? Que es algo infernal. Vamos, desde mi punto de vista es algo infernal. No es lo mismo que, por ejemplo, escribir un libro, que la editorial te dice, bueno, tienes un año y pico para escribirlo. Y tú, bueno, pues te ciñes a eso y más o menos te organizas, no. Así que bueno, sigo leyendo. Dice Kishimoto, debido a que los artistas de manga siempre estamos trabajando dentro de las habitaciones, es difícil para nosotros observar personalmente si nuestras obras son realmente populares. No fue hasta que recibí muchas cartas de fans del extranjero que me di cuenta de que Naruto es muy popular fuera de Japón. Algunas de esas cartas estaban escritas en idiomas que desconozco. Entonces entendí que mi trabajo es leído por personas de diversos países. Y cuenta como anécdota que la carta de un admirador contenía la fotografía de un pequeño niño vestido como Naruto haciendo una pose. Tales archivos adjuntos me hacen feliz. Dice Kishimoto. La entrevista continúa en una nueva sección que cataloga como publicidad. Pregunta al entrevistador, ¿eras consciente de One Piece? A lo que responde Kishimoto, es imposible no estar consciente de One Piece. Tanto Naruto como One Piece son serializados en la misma revista. Y One Piece siempre ha estado corriendo por delante del resto. He sido capaz de trabajar tan duro escribiendo Naruto gracias a One Piece. Pregunta al entrevistador, ¿usted cumplirá 40 años el 8 de noviembre? ¿Cómo se siente al respecto? A lo que responde Kishimoto, sigo siendo un niño en términos de mentalidad. Nada ha cambiado desde mis 25 años. Cuando la serie comenzó, yo solo trabajaba en el escritorio para crear un interesante manga de alta calidad. Y 15 años pasaron sin darme cuenta. Pregunta al entrevistador, ¿qué le gustaría decir a su antiguo yo? A lo que responde Kishimoto, ¿esperaría poder decirle a mi yo de 23 o 24 años de edad? Ese mismo, quien pintó a Naruto y otros personajes. Aprécialo, porque vas a estar escribiendo una serie manga por 15 años utilizando a ese mismo personaje. Le pregunta al entrevistador, acerca de The Last Naruto The Movie, lo que responde Kishimoto es, La última película es una historia de amor. Describirá lo sucedido entre los episodios 699 y 700 del manga. Diseñé los personajes y ayudé a hacer la historia. A pesar de que yo siempre quise escribir sobre las relaciones de Naruto y sus amigos en la serie, me era muy difícil. No soy bueno escribiendo romance, ya que siento vergüenza con solo intentarlo. Así que bueno chicos, para los que os hagáis esas preguntas de quién debería haber terminado con quién, que sepáis que Kishimoto la verdad es que no se lo ha pensado mucho, vio los resultados más obvios, los más evidentes, los metió en la serie y la terminó así tal cual. Porque realmente no es su tema, es un shonen y el tema del romance no tiene por qué estar ahí implícito, ¿de acuerdo? Y ya no es solamente eso, sino que a Kishimoto además no le gusta, ¿vale? Así que si el formato shonen no suele llevar mucho romance, además es que a Kishimoto le da mucha vergüenza tocarlo. Así que bueno, hasta aquí tenemos la entrevista de hoy. Es la entrevista más inmediata tras la finalización de la serialización de Naruto como manga, ¿de acuerdo? Igualmente tengo otra entrevista de un par de días después, así que, pero bueno, eso lo tocaré en otro vídeo para, ya sabéis, distribuir un poco y hacer que el contenido sea un poquito más rico y todo eso. Así que bueno chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo, un saludo y hasta la próxima. Y bueno, si te ha gustado el vídeo me ayudaría enormemente que cliquearas el botón de like para hacerme saber que quieres más contenido de este tipo. Esto también me ayudará a dar a conocer mi material por todo YouTube. Si tienes amigos con gustos similares, no te cortes y comparte el vídeo. No olvides dejarme tu opinión en la caja de comentarios y por último, tienes a tu disposición otras tipologías de vídeos muy distintas a lo que acabas de ver. Reviews de anime, tops, teorías, batallas y unboxings por ponerte varios ejemplos ya consolidados. ¿A qué esperas? ¿Lo tienes todo un clic? ¡Un abrazo!